Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, vaya cambio en el clima que tenemos en todo el país Nevadas en Chihuahua, en parte de Aguascalientes, en Oaxaca Vientos intensos que han estado causando algunos estragos en la zona de la Mixteca de Oaxaca Juxtlahuaca, Guajuapan, Tlaxiaco Se ha reportado la suspensión de energía eléctrica La caída de algunos espectaculares Aquí en la capital nos reportan hace algunos instantes Que un espectacular está a punto de caerse por aquí, por la calle de Belisario Domínguez Así que pues tenga usted muchísima precaución Este es el clima que domina en este momento en el país Pero cuál es el clima que prevalece en el ambiente político de cara a las elecciones del 2016 Junio 5 en concreto Le recuerdo, vamos a renovar la gobernatura del Estado Junto con otras 12 entidades del país Son 42 diputaciones las que también se van a renovar Al igual que 153 presidencias municipales regidas por el sistema de partidos políticos Auditorio, hoy vamos a estar hablando de las candidaturas independientes Un tema también sumamente importante en el contexto electoral Solamente para calentar precisamente los motores en torno a este tema Le quiero dar a conocer algunos datos En el año 2012, los tres partidos políticos más grandes en el país Pues aprobaron y reconocieron la figura de los candidatos independientes Dos años después, en el 2014 Es cuando ya se sientan las bases para que estas personas, los ciudadanos Puedan participar en la vida política de México Tomar decisiones, por supuesto Esto sin el aval de ningún partido político Porque hay que recordar que hasta el año 2012 Quienes aspiraban a ser presidentes municipales, diputados, senadores O bien gobernadores Tenían que ser avalados por un partido político Por uno de los muchos que hay en este país Esta es parte de las nuevas formas de participación política electoral Que precisamente el año pasado Llevan a este hombre, Jaime Rodríguez Conocido como el Bronco A contender por la gobernatura Y ganar la gobernatura del Estado de Nuevo León Las reformas constitucionales En materia político-electoral Nos llevan este año 2016 A tener un panorama muy, muy especial Una cantidad importante de ciudadanos Han expresado ya su aspiración A contender precisamente por estos cargos A través de candidaturas independientes No hay que olvidar que ya le comenté Que son 12 las gobernaturas Que se renovan en este 2016 En todo el país Entre ellos Oaxaca Que es el tema que estamos precisamente Centrando aquí en Espacio Ciudadano Estas elecciones Pues se le ha llamado prácticamente Las elecciones de los candidatos independientes ¿Cuál es el panorama que tienen estos hombres y mujeres Que aspiran a estos puestos de elección popular? ¿Cuáles son los requisitos Que marcan las instancias correspondientes Para que puedan obtener su registro? ¿Qué tan fácil es para un ciudadano Aspirar a estas candidaturas independientes? ¿Qué requisitos hay que reunir? Bueno, pues hoy lo vamos a estar platicando Precisamente con tres hombres Que aspiran a estos cargos Voy a darle primeramente La más cordial bienvenida Al arquitecto Lázaro García Saavedra Candidato independiente a la presidencia municipal Por Oaxaca de Juárez Arquitecto, bienvenido Gracias por aceptar esta invitación Muchas gracias Juan Muchas gracias al auditorio Que nos hace el favor De distinguirnos con su preferencia Y aquí estamos Para dar la cara a la ciudadanía Y explicarle Y solamente quiero acotar La introducción Hasta este momento Al menos Luis y yo somos aspirantes No tenemos todavía el título de candidato De candidatos, exacto Bueno, también nos acompaña Juan Manuel García Candidato independiente A la gobernatura Del estado de Oaxaca Bienvenido Juan Manuel Un gusto saludarte Muchas gracias Juan Antonio Muchas gracias al auditorio Sin duda para nosotros Es una gran oportunidad El día de hoy A través de este importante Medio de comunicación En nuestra entidad De poder abordar este tema De candidaturas independientes Que sin duda En este año electoral en Oaxaca Va a ser gran historia Por supuesto que sí Y también saludo con el mismo gusto A Luis Manzano Precandidato a una diputación Por el distrito 13 Con sede en Oaxaca de Juárez Santa Cruz a Milpas Y Santa María Zompa Gracias muy amable Juan Antonio Les agradezco a todo el auditorio Por esta oportunidad tan importante Y bueno Les envío un cordial saludo Al arquitecto Lázaro Y les salgo Juan Manuel Gracias Pues muchísimas gracias A los tres Y bueno auditorio Entramos de lleno A este tema importante Pues en el 2012 Los PRI, PAN, PRD Deciden Le dan la oportunidad A hombres Que no figuran En estos organismos políticos De participar en la vida política Uno de los derechos Que tenemos Es de votar Y ser votado Pero a los ciudadanos solamente Y a los que no figuramos En partidos políticos Se nos da únicamente La oportunidad De acudir a las urnas De expresar Nuestro punto de vista Nuestra decisión El día de las elecciones Hoy las cosas han cambiado En este año 2016 Las cosas son distintas Para Oaxaca Hombres como ustedes Pueden aspirar A cargos de elección popular ¿Qué tan complicado Se les ha presentado Este panorama? ¿O qué tan fácil Se les ha dado Poder registrarse Ante el Instituto Estatal De Electoral Y Participación Ciudadana De Oaxaca? Luis Sí, gracias Sí, dentro de este contexto Jurídico Pues la reforma política Pues ya Da una Una entrada A lo que son Los ciudadanos Los ciudadanos Como nosotros Como ustedes Que nos están Viendo y escuchando Donde cualquier ciudadano Puede manifestar Su intención Al Instituto Electoral De su estado Para entrar A lo que es Una elección Nosotros ya manifestamos Nuestra intención Como diputado local Para el Distrito 13 De lo que es Oaxaca De Juárez Sur Y nos hemos Pues sí Nos hemos topado Con ciertos requisitos Que el Instituto Electoral De Oaxaca Nos ha establecido Y que a la vez Pues nos pone No el camino Tan fácil Como algún partido Político Que bueno Es entendible Porque los partidos Políticos Pues tienen su Historia Sus fines Políticos y sociales Mas sin embargo Hoy en el caso Aquí Oaxaca Que es el que Nos interesa bastante La verdad es que La ciudadanía Pues está Requiere Y está exigiendo Un cambio ciudadano Un cambio que venga Por ciudadanos independientes Que no tengan compromiso Que no estén vinculados Con algún grupo De partidos políticos O intereses partidistas Sino que realmente Nosotros como independientes Lo que estamos Buscando y luchando Pues es meramente Un cambio ciudadano Independiente ¿Qué tan fácil? Pues miren La verdad es que sí Tenemos puntos a favor Y que nos ha sido fácil Porque la gente Con la que hemos platicado En todas las colonias En mi caso En todas las colonias Que nos corresponden Al distrito Y la gente pues externa Esta preocupación Este cansancio Esta poca confianza Hacia lo que han sido Nuestros pues gobernantes Y representantes Este de Pues de cargos populares Y pues la verdad Es muy importante Porque nos están siguiendo Y nos dan su apoyo Su confianza Entonces yo creo que Vamos por muy buen camino Yo les agradezco A todos los que nos han apoyado Durante este lapso Tenemos como plazo Este Para presentar Todo lo que son El apoyo ciudadano Mi distrito Nos corresponden Dos mil quinientas firmas Con copias de credenciales Y tenemos como plazo Lo que es este Viernes once de marzo Viernes once de marzo Es el dos por ciento De la lista nominal La que les exige Este instituto político Para poder registrar Su candidatura Si De hecho El proceso de documentación De este espacio Tan importante Que yo debo de aclararlo Y subrayarlo Esto no es una Sesión De los partidos políticos A voluntad Es una exigencia ciudadana En todo el país En la república mexicana A partir de lo cual A los partidos políticos Ya no les quedó otra Más que aceptar Esta figura De candidaturas independientes Ahora bien Ellos nos exigen Por ejemplo En la normatividad Presentar el dos por ciento De firmas Del padrón electoral En números generales Esto pareciera Un espacio Muy cómodo Claro Pero no No lo es Tiene escondidos Algunos recovecos Que no son más que obstáculos Para los candidatos independientes ¿Cuáles son estos? Primero En el caso de gobernador Que es el caso de un servidor Soy aspirante a gobernador Del estado de Oaxaca En este momento Así nos llaman ellos Aspirantes Pero me piden O me pidieron El dos por ciento De todo el estado Del padrón electoral Pero además Me pidieron Que de estos De este dos por ciento Hubiera trece distritos electorales De los veinticinco Que existen Y de cada distrito electoral De esos trece Me pedían O me pidieron El uno por ciento De la votación De cada distrito En suma Ya el gran total Tendría que ser El dos por ciento En mi caso particular Yo logré reunir Ocho mil ciento cuarenta firmas Más Que las cincuenta y cuatro mil Que nos pide El instituto electoral En Oaxaca Fue un trabajo Titánico Porque La legislación local En esta materia Y me refiero Al hablar de legislación Me refiero a trámites administrativos Evidentemente Porque el instituto Estatal electoral Solamente se está basando En acuerdos administrativos Nos pedían Que anexáramos La copia De la credencial De elector Evidentemente El hartazgo De la ciudadanía En estos momentos En la relación Tan complicada Que han tenido Con los partidos políticos Ya tiene a la gente Muy predispuesta A no entregar Su credencial de elector Porque los partidos políticos Han utilizado Este documento Para otros fines Entonces El primer obstáculo Que tuvimos Fue que la gente Nos presentara O nos prestara Una copia De su credencial de elector Pero encima de esto El instituto electoral En Oaxaca Debió haberle dado Amplísima difusión A esta dinámica De candidaturas independientes Y resulta que Simplemente El instituto electoral Omitió Esta difusión Y cuando nosotros Nos presentábamos Con los ciudadanos Nos decían Oye pero ¿Por qué quieres Mi credencial de elector? ¿Para qué la quieres? ¿De dónde vienes? Exactamente ¿Quién te respalda? Exactamente Entonces Al no tener Esa difusión De parte del instituto electoral En Oaxaca Pues prácticamente Estuvimos a merced De solamente Un convencimiento Personal A partir de la visión En mi caso particular De gobierno Y fue así como Logramos reunir Más bien 61 mil 560 firmas Que ya presentamos En su momento Permítame hacer una pequeña pausa Es muy breve Auditorio Le recuerdo Esto es Espacio Ciudadano Un programa De MVM Televisión Estamos transmitiendo En el canal 152 de cable 205-6300 La línea directa Mensajes de texto 951-172-5797 Estamos hablando De las candidaturas independientes Y hoy nos acompañan Precisamente Tres ciudadanos Que están realizando Este trámite Para aspirar A puestos De elección popular Vamos Y regresamos ¡Gracias!